¿Por qué el aire acondicionado huele mal? Tu aire acondicionado huele mal. No necesitas ser gran experto para saber que si esto sucede es porque algo no funciona como debería. Pero antes de solucionar el problema, debemos conocer cuál es su origen, ya que el mal olor del aire acondicionado puede tener diferentes causas. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Paso a seguir. Número 1. Algunas veces el aire acondicionado huele mal porque no se ha utilizado desde hace bastante tiempo. Así que el polvo, la humedad y la suciedad acumulada en las aletas del evaporador provocan la aparición de mojo. Si piensas que esto puede ser la consecuencia del mal olor, te recomiendo que limpies las aletas de los evaporadores con una mezcla de detergente neutro y agua, antes de guardar el aire acondicionado y también antes de utilizarlo por primera vez. Número 2. Los filtros de aire. Son otro detalle importante a tener en cuenta para evitar que el aire acondicionado huela mal. El filtro también acumula polvo y suciedad. Por lo tanto, si no los revisamos y limpiamos correctamente antes de utilizar el aparato, puede que el aire acondicionado apeste cualquier estancia. Para solucionar este problema, te recomiendo retirar el filtro de aire y limpiarlo con una mezcla de detergente neutro y agua. Pero si no puedes limpiar esta pieza, será mejor que la sustituya por otra nueva. Número 3. El agua acumulada en la bandeja del drenaje puede ser otra respuesta a tu pregunta de por qué huele mal el aire acondicionado. La solución a este problema consiste en vaciar el agua del aire acondicionado tras el último uso de nuestro aparato. Si dejas el agua mientras no utiliza tu aparato, puede formarse mojo que dará lugar al mal olor. ¿Y tú? ¿Qué otra causa conoces? Ayúdanos a responder a la pregunta de por qué el aire acondicionado huele mal. No. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.